Bienvenidos a un nuevo video del show de Carlos Durán. Confiamos más en una persona por su color de piel o rasgos físicos. El racismo es un problema social muy frecuente en todo el mundo y debemos luchar contra él. Mi amigo Sachar y yo abriremos los brazos junto a un letrero que dice Confío en ti, confías tú en mí, si es así, dame un abrazo. ¿Quién crees que recibirá más abrazos? Tiene que ver la confianza en una persona con su color de piel. Veamos. Este experimento social inició de una manera bastante sesgada. Ya sean hombres, mujeres, altos, bajos, de tez clara, de tez oscura, o sea cual sea el fenotipo de quienes cruzaban frente a Sachari, todos lo ignoraban. Unos leían el letrero y seguían su camino. Otros miraban el cartel de reojo como si estuviese pidiendo dinero o amenazando a quien lo lee. Era el caso de algunos que ni siquiera se detenían a ver qué decía. Por el contrario, cuando yo me paré allí con los ojos vendados, la actitud de las personas era muy diferente. La gran mayoría de los que cruzaban cerca de mí se conmovían y me daban el abrazo. Tanto así que para estas señoritas era una de las cosas más tiernas que ellas han visto. O al menos eso parecía con su reacción. Sin embargo, la suerte de Sachari no era la misma. Las personas seguían leyendo el letrero y continuaban su camino. También, como ya habíamos visto, otros hasta miedo les daba mirarlo. Yo sí la estaba pasando bien. Recibía tanto cariño que los brazos se me empezaban a cansar. Y en vez de tenerlos bien arriba esperando un abrazo como los de Sachari, los míos ya querían que se acabara el tiempo. De todas formas, no todos fueron agradables conmigo. Pues, no sé lo que le he hecho a esta dama, pero algo muy malo debió ser para ella reaccionar así. En este momento, mi confianza con los ojos vendados había disminuido un poco. Es que me pongo a pensar, y si no andara con mi equipo, ¿quién sabe qué se habría atrevido a hacerme esta señorita? Aprovechando que yo estaba sin ver e indefenso. Confiando en personas como ella. Ahí dejé de pasarla tan bien como antes. Pero fue cuestión de pocos segundos que de inmediato, muchas otras personas empezaron a consolarme con sus abrazos. Confiando en mí. Justo lo que necesitaba. Y fue así que se me dibujó la sonrisa una vez más. Por otro lado, la felicidad de Sachari no llegaba. Lo ignoraban una y otra vez. Todo esto hasta que nos encontramos con esta señora. Pero lo mejor de ella no fue el abrazo, sino sus palabras. La gente está, cada quien viviendo por su lado, y el cariño y el amor se van perdiendo, la confianza. Eso es verdad. Tenemos que acercarnos a los seres humanos. Ya lo saben. Y acercarnos a Dios también. Amén, mi doña. Gracias por el abrazo. Esto le devolvió el ánimo a mi compañero, pues en esta grabación no había tenido tanta suerte como yo. No podíamos creer lo indiferente que era la gente con Sachari y lo tiernos que eran conmigo. La diferencia era abismal. Pero cuando peor nos estábamos sintiendo, se acerca esta persona y me dice justo lo que nos temíamos. Sin embargo, al ver que Sachari no le hizo daño a la señora que se le acercó, varias personas perdieron el miedo y lo abrazaban. Tal como si él fuese un león que los podía atacar. O como si fuese un delincuente que los podía atracar. Incluso le llegaron a decir uno que otro piropo. En fin, cuando pasó ese grupo de personas, todo volvió a ser como al comienzo. Y la gente lo siguió ignorando. Nelson Mandela dijo una vez, Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión. En mi opinión, este comportamiento nos lo enseña la sociedad. Y el tratar a un individuo como inferior o superior a ti por sus rasgos físicos me parece estúpido e injusto. La única forma de cambiar esta realidad es poniendo todos de nuestra parte. ¿Qué opinas tú de la actitud de las personas evaluadas? Comenta debajo tu opinión. Pero sobre todo, piensa lo siguiente. ¿Qué puedes hacer tú para combatir el racismo? Comparte este video y ayúdanos a difundir este mensaje. Cuando yo me paré ahí, pensé que iba a venir, o sea, las personas me iban a venir a dar abrazos, porque, nada, un muchacho más, un negrito más. Entonces, cuando te paraste tú, vi a ese chico que te dijo, no, que tu color influye mucho. O sea, eso me dio realmente en el pecho. O sea, eso me dio.